Mi nombre es Tamara Rojas Confecciono mochilas, bananos, estuches a partir de ropa que está en desuso Que las mismas personas de Rengo me donan Y yo lo transformo en todo lo que se puede ver acá Mi trabajo tiene harto tiempo de dedicación Y yo empecé con una máquina casera Empecé a hacer cosas muy pequeñas Con el tiempo, con esfuerzo Pude comprarme una máquina industrial Que eso es lo que uso yo ahora para trabajar Donde mis trabajos son de buena calidad Uso un hilo grueso Y como pueden ver, son trabajos resistentes Que duran a través del tiempo Tú comenzaste con una máquina Y ahora ya tienes dos o tres Lo que te permite un poco Poder realizar más piezas en poco tiempo Claro, lo que te ayuda la máquina industrial es que es un poco más rápida Pero aún así sigue siendo el trabajo de una sola persona Porque detrás de esto está solo el trabajo mío Tamara, cuéntanos ¿Cómo nace esta idea de poder realizar este tipo de emprendimiento sustentable? Bueno, en Chile existe mucha contaminación textil En el desierto de Atacama se puede ver que existen toneladas y toneladas de ropa Que contaminan a través de los años Y la ropa tarda mucho daño en descomponerse Respecto a esta problemática es que yo decidí hacer algo Y me dediqué a reutilizar ropa que a veces me regalaban Traté de publicar en Facebook Y mucha gente se interesó por mi proyecto Porque también uso ropa que está rota Ropa que está manchada Y trato de buscar cómo utilizar toda la ropa que me llega Sin dejar ningún retazo ni desecho textil Este emprendimiento es un poco más complejo Significa un poco más de tiempo en el trabajo ¿Por qué elegiste esto? La verdad no es como que yo Fue un momento y dije Oh, voy a elegir hacer esto Sino que se fue dando con el tiempo Y yo me vi muy acongojada con todas las problemáticas que existen a nuestro alrededor Y al final decidí dedicarme a esto Hacer algo frente a la contaminación textil Y que fue que yo empecé de a muy poquito Haciendo cosas como estuches, bolsitos pequeños Con jeans, usando un hilo de coser delgadito con la máquina casera Y así empecé de a poquito Nunca fue así como que yo quiero dedicarme a esto porque es más difícil Sino que fue súper de a poco Igual esto tiene un proceso más largo Ya que uno tiene que limpiar las prendas Seleccionar las prendas Y tratar de utilizar todo lo que te llega Para que no termine la basura Mi accesorio en el que yo empecé fue estrella Fue la mochila Ah, partiste con la mochila bienvenida Sí, empecé con lo que es como más difícil Fue la mochila que es el diseño que está ahí abajo Con ese diseño yo empecé Como siempre, con máquina casera, hilo delgadito Pero siempre bien resistente De hecho yo tengo una ahí que esa fue una de las primeras que me hice Pero sí, yo empecé con la mochila Ya, ¿cómo vendes tus productos? Me decías que a través de las redes sociales Claro, yo a veces estoy presencial aquí en Rendo Y también estoy en Rancagua cuando me invitan Y también vendo a través de Instagram, Facebook Y también tengo TikTok donde estoy como Tamreutiliza Las personas que ven tu trabajo ¿Cuál es el comentario que te hacen? Bueno, cuando pasa cliente o gente que ve mi emprendimiento A ellos les parece algo novedoso Porque no es algo que se ve todos los días en cualquier lado Y aparte que lo que yo ofrezco es algo único Porque nunca se va a encontrar nada igual en otro lado Tú compras un banano en un jazón Encontrar uno igual Porque son telas únicas No se van a repetir jamás Entonces a ellos les gusta que sea único Que no lo van a ver en otro lado Y se impresionan de que a pesar Igual soy joven y hago hartas cosas Que igual son difíciles de hacer Joven y mamá aparte Entonces el doble trabajo en todo lo que ven Ya, y el tema del precio, los valores Ya Los valores van desde los 3.000 pesos Que son nada más cosas más pequeñas Los monederos, los llaveros a mil Y las mochilas están entre 32 a 40.000 pesos Dependiendo del tamaño y el trabajo que tenga Porque tengo hartos diseños y tamaños Tamara, ¿nos podés contar un poquito cerca De lo que tienes en exposición en esta oportunidad? Claro, aquí podemos ver Bananos, estuches, llaveritos Aquí tengo bananos pequeños Y bananos grandes Aquí estos, por dentro Vienen con forro impermeable Y un bolsillo interior Aparte del exterior que traen Que es este Son ajustables Se pueden usar al hombro, a la cadera O como cartera Como ustedes se Tenemos hartos colores Y aquí tengo las mochilas Estas son Mochilas más pequeñas Como tamaño escolar Y aquí Estas son las mochilas más grandes que yo tengo Que también tienen forro impermeable por dentro Y un bolsillo que es para el computador Además de bolsillos laterales Y bolsillos exteriores Toda la parte de atrás es agolchada La misma ya son Mucho para la transpiración Muchas gracias a usted En realidad por darme la oportunidad De mostrarle mi trabajo Tanto a usted Como a las personas que la van a ver A través de sus ventas De verdad Muy agradecida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video